Yo ya me voy pa' Comacarán A visitar a San Sebastián A comprar cañas y a comer batidos Ricos tamales y café con pan Yo los invito a disfrutar De nuestra fiesta que es patronal Sus carnavales y sus carrosas Los caripeos son a todo dar Vámonos para Comacarán Sus tradiciones hay que disfrutar La enmascarada y la gigantona También la banda no puede faltar Yo ya me voy pa' Comacarán A disfrutar de su carnaval De las carrozas y caripeos También la misa vamos a escuchar Yo ya me voy pa' Comacarán Con la familia a disfrutar Con mis amigos y mis carnales Todos nos vamos a celebrar Comacarán es un pueblo hermoso Cerro de los chiles Cerro de los chiles significa Comacarán Si Dios permite y el patrón San Sebastián El próximo año me voy pa' Comacarán Comacarán, Comacarán, Comacarán Si Dios permite y el patrón San Sebastián Si Dios permite y el patrón San Sebastián El próximo año me voy pa' Comacarán Si Señor El próximo año me voy pa' Comacarán Me voy pa' Comacarán El lobo de los chiles Mi flocka El otro Mi Philip Le partner El otro El otro El otro El otro